¡Hola, muy buenas queridos amigos! ¡Hola! Bien, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon No Paral Y vamos a continuar en el último episodio Subimos a la montaña, derrotamos a Derringer y vimos todo el evento de Astre Así que hoy nos toca hacer el último gimnasio y conseguir la octava medalla Y no he dicho esto, ¡hasta con el vídeo! Pues aquí estamos en la ciudad y vamos directamente al gimnasio Por cierto, equipo, equipo que llevamos para el gimnasio Hari Yama a nivel 52 Como es un gimnasio de tipo hielo Tenemos espera oral y sí, recuperación y paz mental que viene bien Aperce, nivel 41, poquito nivel, pero creo que va a subir bastantes niveles En cuanto le dé experiencia, porque le va a poner toda la experiencia de él Tenemos con Milloino, que es muy potente, con afilagarra, escuchad y mordisco Lupice, nivel 52, patadas alto y ultra puño le he metido, ultra puño ataca antes Con lo cual es bueno y tiene puño hielo y encanto, potente Moosefoot, puño hielo, surf, arrego masazo, aunque es planta, pero también es agua Con lo cual puede aguantar ahí cosillas Golur, importantísimo, con puño fuego y puño bala, puede hacer mucho daño Y por último, Ursaring, que tiene también puño fuego, le he quitado demolición y le he puesto puño fuego Que puede estar también genial, le danza espada Y poco más Vamos con este equipo, vamos a quitarle a este repartir experiencia Y a Golur también Repartir experiencia, perfecto, le damos a Ursaring Y a Persian, muy importante, y Hariyama tiene que subir un pelín más, yo creo Vale, vamos a quitarle repartir experiencia también, que es lo de a Persian y a Ursaring Y que suba un poquito de nivel, a ver si es Persian, me sube algo, por lo menos que ayude al gimnasio Así que nada, let's go, vamos con este, vamos a empezar ¿Dónde está el gimnasio? Por cierto Aquí, vale, gimnasio, empezamos ¡Hala buenas! Una bebida antes del gimnasio, no te preocupes, es con hielo, refresquito Vale, gimnasio, como digo, tipo hielo Fuego, roca, lucha y acero Tiene múltiples, fuego, roca, lucha, acero, vale Vale, que tengo que hacer unas pruebas invernales, como es los pulos de la muerte estos Hablemos Déjate de bolas de nieve y enfrentate a una técnica avalancha Perfecto Piloswine Vale, empezamos Con pokémones de hielo-tierra Perfecto, super efectivo, está en nivel 50 y pico Con lo cual debería subir, Persian va a seguir subiendo Muy vile, ¿no? Este viene genial Pulsumbrío, cuidado Retrocedió, odio Odio los retrocesos, te hago por 4, creo, porque es hielo-metal Pulsarín, ronquido No, está muy bien ronquido Porque tiene descanso, pero bueno, se lo puedo aprender en cualquier momento Así que eso seguro que se lo enseñaré Ahora, ¿cómo va la vaina esta? Por aquí Perfecto ¿Ya está? No sé si Esto le ha sido, ¿qué pasa? Pero para salir tenemos que hacer esto Vale Siguiente punto Creo que es una para arriba ¿Sabes cuánto pesa un lapra? Es lo suficiente para romper el hielo Venga, a luchar Vale, supongo que esa piedra Es la que va Wallring Cuidado aquí Los agua y hielos van a ser movida Eh... Pad mental Aguantamos Sumo la defensa especial El ataque especial es muy potente Y esferoral 20 es que falló Y con esferoral te reviento Jariyama es muy, muy clave en este gimnasio Con lo cual hay que subirle mucho de nivel No sé qué me ha dicho Persian Vale Y encima si este es por 4 Porque Persian es Normal Hielo Así que otro que va Reventadísimo Perfecto Jariyama tome Persia suba al 43 A ver si suba al 50 Que no estaría nada mal Vale, como veo Ese bloque Hay que reiniciarle Porque va en el punto verde Con lo cual Vale Se sube Se da para allá Se da para allá Se da para allá Pero para abajo Y... Tocoto Y se abre Vale Siguiente En este gimnasio Estamos a 0 grados Ni frío ni calor Jajaja ¿Qué pasa? Esferoral, palo te desafía Venga Aorolus Palmental Este es dragón Que pinta de dragón Hielo Con lo cual este es tocho Voy a hacer recuperación Otra vez Vale, maldición Y se opuso al palmental Pues mira Me sube un montón de ataque Lo que no sé es cuántas veces Tengo que hacer palmental Me va a reventar Voy a curar Voy a usar hiperpoción Que tengo por ahí alguna que otra Y vamos a curar directamente ¿Y qué me voy a hacer ahora? Adaptación Tira ataque Nada No puedo hacer nada Todavía no puedo hacer nada, macho Bueno El guantazo que le va a meter Va a ser estratosférico No puedo, tío ¿Me va a dejar en paz o qué? Claro, solo con granizo Y con otra vez Y con todo eso Pero no debería de utilizarse tanto Adaptación Tira ataque Me da lo mismo No subirá más O sea, estoy ahora mismo Que te reviento de un puñilazo Y no me va a dejar Me quema Por favor Va a dejar de hacer ya lo de otra vez Otra vez Tío Tío, qué pesado eres De verdad Qué pesadito eres, macho Qué pesadito eres Tronco Vamos a parar la lupiza A ver qué tal va Golpe crítico Tocate las raíces Vale, vamos con Patadas alto Para yo no me hago daño Vete a tomar por saco, tío Es que es acojonante Es acojonante Es acojonante la suerte que tengo En el juego este De la muerte De verdad Qué asco A veces es que no es ni medio normal Puño fuego Es que no lo entiendo a veces Venga, tira ataque otra vez Vale, a tu casa De verdad Me pone enfermo Cuando ocurren esas cosas A veces Lapras Vamos a parar con Ursari Lanza espada Igual sí que tiene que haber Dejado demolición En vez de puño fuego Por el hecho de Bueno, Tumarrocas Le hace mucho daño también Perfecto Súper efectivo Le baja la velocidad Salmora me va a hacer Mucho más daño al accidente Pero mucho Vamos, que me mata Tumarrocas de nuevo Y hasta luego Vale, Tumarrocas va bien Sube de experiencia bastante Deja de agarrizar No Me la juego Vale, golpe crítico Efectivo Bajo la velocidad Ventisca Me mató Güey Vamos a probar Con Persian Porque se va a llevar Toda la experiencia A veces es más rápido Con Vida y Inio Mátalo Perfecto Pues así se lleva Un poquito de experiencia Bastante Y me sube de nivel Que es lo que necesitamos Que Persian suba de nivel En Vida y Inio Pero me hace daño, ¿no? Es el doble de daño Pero Yo suba en Vida y Inio Me hace mucha pupa Vale, no me importa ¿Qué hago, macho? Me quedo con Colmillo Que quiten mucho menos Es que en Vida y Inio Que yo sepa Te hace daño Bastante, además Así que pasamos Vale, carámanos Me has hecho daño Lo que quiero ver es ¿Me va a curar alguien? ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? Bueno, no lo sé Pero Ya que estoy aquí abajo Vamos a curar, evidentemente No sé qué tengo que hacer ahí No sé qué tengo que hacer En ese puzzle Hablaré con Con esa persona Y a ver qué me dice Pero no tengo ni idea De lo que tengo que hacer ahí No sé si tengo que poner Todos Todo el suelo Roto Que es posible Que pueda ser eso Vamos allá Esto ya está hecho Tengo que hacerlo de nuevo Vale, ya está hecho Esto supongo A ver La siguiente prueba Consiste en cruzar una sala de hielo Pisando todas las baldosas Pero sin perder ninguna Sin repetir ninguna Mucho ojo Pules a mí Hasta luego Vale, hecho Seguimos ¿Más pruebas? Supongo que tenemos que ir Vale, peleita Te voy a dejar más congelado Que el corazón de ella ¡Crabominable! Padmental Cuidado que este mete Unas toallas buenas Paño, perfecto Vamos a meter un psíquico Porque es lucha Lucha hielo Y psíquico le va a hacer Bastante daño Vamos, que lo mata Maravilloso Geriama me va a hacer El gimnasio al completo Yo creo Casi, casi Gracias Seguimos con la cuerda Y ahora qué hay que hacer Has pisado en el swing Por error Ah, vale A lo mejor las sombras son suino Yo me he cincuenta y cinco Es pera oral Del tirón Y dolor que lo mata Es un suino Es un pequeño suino Es caca Vale ¡Pruebecita! Voy a hacer que te arrodies Ante mi cloister Cloister me da Horror Vamos con un par de Con un par de esperas orales Y ya está Directamente Me sobra Una Hace parte que haga Pad mental Así que voy a hacer Pad mental Usarín cincuenta Así que voy a hacer Pad mental Para luego Me hace una cosa Que es meter Es que lo de puño fuego A Usarín Voy a dar demolición Al final Le metí puño fuego Pero creo que le voy a dar demolición Mucho mejor Porque si Cuando sale un agua Estamos en la ver Y al final hace el mismo daño Vale Sigamos pues Ni uno Vale Está un poco monger Vale pues bien Muy bien el gimnasio La verdad es que está chulo Se acerca el invierno Winter is coming 3 Vainelux Pad mental Aquí se que va a hacer Pad mental Tiempo se ha subido mucho Subo pad mental Hago un ataque especial Y como se ha subido la defensa Me da igual Porque esto es Especial todo Y te revienta De un gol paso Vale Es buena Que siga subiendo el nivel Jinx No Jinx prueba porque es No sé si es hada O es psíquico Aludo Estrujón Estrujón Nunca sé si es psíquico Por el problema del Iberia Creo que es psíquico Psíquico yelo Vardic Nada Lo cambiamos Vardic va a ser tocho Va a aguantar Un huevo Va a aguantar Estaría más Espectacular Vale Achilles Jesús Me va a curar a alguien Creo que voy a sugerir a Brezo Que instale aire acondicionado Al menos durante el invierno Creo que aceptará Ahora Mis Pokémon Hariyama Vamos a curar Porque creo Ahí está Ya está Y del tirón a gimnasio Vámonos Quiero ser accesor Sí Aquí está el líder Brezo Con un Lopuni Que se la vamos a matar Con Hariyama Yo creo Supongo que esperabas Un gran estadio Renado de público Verdad Verás Nunca has sido muy partidario De transformar los combates Pokémon En un espectáculo de masas para consumo Hubo un tiempo en el que Los combates Pokémon Era un ritual íntimo Entre dos entrenadores Y sus compañeros Me hago viejo Pensarás Pues déjame demostrarte La intensidad que puede tener este ritual Vamos a ello Yo Brezo Líder más veterano De Cefirate desafío Vamos contra Brezo Qué guapo Cinco Frosmod Ay, 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 ay Vamos con Gorul No me hace apenas Vamos del tirón con un puño Que es por cuatro Vale Gorul fuera O sea, Gorul Fuego Ese de fuera ¿Qué me sacas? Vamos, Swine Tierra Tierra de hielo ¿Veis? Con Moussefoot Fíjate Y vamos a probar mazazo Chuzos Lo voy a aguantar Porque soy agua ¿Lo aguantas? ¿Por qué eres agua? ¿Lo aguantas? Tío, a ver Te voy a tomar por saco Golper ¿Qué tiene que me retrocede? Es que Es que Es que no Es que no, tío Es que es mala suerte Es que siempre me hacen alguna de estas Voy con Lupice A tomar por saco Cuidado Voy a hacer encanto primero Para bajarle mucho el ataque Chuzos lo aguantamos No es muy efectivo Y verán la patada, eh Atención Menos mal Golpeamos súper efectivo Chuzos Y patas alto Lo estará todo Bueno, fallas Y ahora voy a meter un puñetazo ¿Por qué? Porque Ultra puño Ataca antes Y aparte Mis puñetazos Hacen mucho más daño Por la habilidad que tengo Joder, probar la mierda Pensaba que iba a hacer más Tío, se queda una de vida Es que es lamentable Es lamentable a veces Como puede ser este juego Venga Lupita Viene energía Viene nivel Beartic Cambiamos Vamos a probar A Bursarin Haría más que lo quiero dejar Para su Lupice Lo quiero dejar Vamos con Bursarin Beartic Intimidamos Danza espada Poza bruta Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco, tronco Qué asco máximo Vamos a probar A Persian Fíjate Me voy a jugar con Persian Con mi digno A tu casa Bien Persian Bien Persian Bien Persianita Bien Lupita Ahora sí Momento de sacar A Hariyama Súper importante Sigo para ti Para atrás al Tata Me hace poco daño A tu casa A uno de vida Cómo puede ser tan asqueroso Sí, como no Pues mira Sí, como para ti Vale Este va a ser casi de gratis Yo creo Se va a recuperar con Gélido Esfero oral Si lo se hago Venga, esfero oral De nuevo No se puede proteger otra vez Cerro viento Vale, gracias Este sí que ha sido de gratis Y ahora Me vienes con el Wild Rain Es agua Vamos a parar con Lupice ¿Pero qué tenemos aquí? Eres un objeto inmovil Bueno, pues aquí viene La fuerza imparable Patas alto A tu casa A tu casa que no Frío polar Falló Se recupera Y ultrapuño que no falla A tu casa Super efectivo Bien Bien, buena pelea Crayson sugar 47 Lupice ganó experiencia Y Flogaro ha derratado al líder Debrezo Dicen que no se puede ser Buen entrenador Sin ser buena persona No sé si es cierto Pero tú sabes entrenar Y además eres una buena persona Gracias Muchas gracias Has conseguido Flogaro Has vencido a todos los líderes De Zephyra Aunque no me extraña No en vano lograste Escalar hasta la cima De Sierra Boreal Dime ¿Encontraste la respuesta A tus tribulaciones? ¿Has aclarado los misterios? Bueno, olvida mi pregunta Es tu viaje personal Al fin y al cabo De mí encontrarás apoyo Siempre que lo solicites Toma tu medalla Medalla Tempano Gracias Por esa medalla Y esta meta también Rally de Elo ¿Vale? Que ahora sabrás Flogaro Participarás En esa griga Pokémon Para convertirte en campeón Has conseguido Que toda esta región Vuelva a interesarse Por los combates La parte negativa Es que ahora se espera Que te conviertas En una gran estrella Pero al final Tu destino lo eliges Solamente tú No lo olvides ¿Vale? Y creo que aquí se acaba El alfa O sea, la verdad Perfecto Volvemos Tocotó ¿Qué me dicen? A ver qué me dicen Ahí está Qué fastidio Acaban de informarme De que han avistado El cuerpo de ese tal Derringer en la montaña ¿What? Congelado, evidentemente Es que la gente Nunca va a aprender Voy a rescatarlo Tal vez aún Se le pueda salvar La vida a ese hombre Ojalá me hubieran avisado Con tanta antelación Cuando la que se perdió Fue mi mujer Oh Tú deberías dirigirte A Ciudad Tramontana Al sur de la ruta 15 Ese es el camino De la liga Pokémon Ciudad Tramontana Ruta 15 ¿Vale? Vamos a mirarlo Ciudad Tramontana Ruta 15 Y Derringer congelado Tú Curamos Vamos a hacer Nuestros changers De Pokémon Movemos Ahí está Vamos a mover A nuestro Gastesla Por tú Y a nuestro Cephirion Por tú ¿Vale? Ahí lo tenemos Estos son todos los Pokémon Formas Cephira Que están en la caja 30 Y vamos a ir a ruta 15 Ciudad Yo no me acuerdo el nombre Mochila No Mapa Ruta 15 ¿Qué han dicho? Yo creo que es esa ciudad Pero no se puede Vale, vamos a andar Por ruta 15 Sierra Boreal Creo que ahí hay una ciudad Pero no está puesta Calle Victoria Vale, vamos a ir Vamos a ir a ruta 15 Directamente Del tirón Y a ver que nos dicen Y que nos digan algo Por lo menos de la vetra Que se ha acabado Para Por lo menos corroborar Que está acabada Lo que no sé Es ¿Qué camino es? ¿Qué camino será? El del final Por aquí, ¿no? No Porque por aquí Era el de la montaña Pero suponemos Todos Que habrá otro camino, ¿verdad? Que habrá otro camino Que me indique Bueno, esto es ruta 15, claro Joder, de verdad Qué pesaditos son Con el no poder escapar más ¿Qué camino será? Hace bastante daño Por lo que me estoy dando cuenta Pero mucho, mucho daño No sé por cuál Nos tiramos Y es posible No sé dónde está, realmente Ay, mi groupie shiny Cómo me lo encontré ahí, ¿eh? De verdad, qué pesadillas Qué pesadillas eres Ronquilo Es muy efectivo Porque es psíquico ¿Puedo huir o qué? Gracias Vale Voy a poner a Ursari El primero Ahí está Esa es la cabaña Y ahora Es que no, no Vale, ¿ves? Tengo que bajar más Puede ser que haya sido Por ahí abajo No recuerdo yo Haber visto algo por ahí Aquí a la izquierda Lo que había era un objeto No, mira Ahí para ir abajo Perfecto ¿Hay ruta? Hay ruta Vale, estoy a trabontar Esto es Hola, buenas Siento acordarte la aventura Pero la actual versión de Pokémon Ahora acaba aquí La siguiente versión Saldrá en torno a mediados de agosto Y contendrá la primera región completa Con la liga Pokémon Recuerda que podrás continuar Con tu partida sin ningún problema Muchas gracias por jugar Vale, pues Aquí acabamos la beta Así que Seguiremos Descubriendo secretitos En los siguientes vídeos Así que hasta aquí El vídeo de hoy ¡Ja! Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Ya hemos terminado la beta Con el octavo gimnasio Y la octava medalla Así que en los siguientes episodios Iremos descubriendo secretitos Que tengo por ahí Ya visualizados Y que me habéis ido comentando En los comentarios Y por mi parte Un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que Un like se agradece mucho Comentadme si os ha parecido Compartid este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon ¡Ópalo! ¡Chao! 3, 2, 1